Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que hasta el momento no hay elementos para confirmar la identidad de los 28 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas en Iguala. Sin embargo, dijo que de ninguna manera respalda los dichos del gobernador Ángel Aguirre, quien afirmó que los cuerpos no corresponden a algunos de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre pasado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.